Esta noche muy fría de domingo en Pasco, con el señor Cristian Bionvino, que le acaba de ganar a Jorge Tarachian. Jorge Tarachian, muy bien. Contanos cómo fue el partido, el campeonato que estaba jugando. Sí, Jorge es un jugadorazo, empezó a complicar con más asiento con Slice, y me empezó a jugar al fondo y demás. Me complicó el primero y el segundo me quiso cambiar la estrategia, porque en realidad si me seguía igual o me lo ganaba o estábamos ahí. Y bueno, me metí, se lo pude ganar. ¿Cómo fue el resultado? 7-5-6-2. ¿7-5-6-2? ¿Y ese segundo set qué pasó? ¿Fue más fácil? No, no, el segundo set, por eso te digo, el primero me jugó mucho con Slice, me complicó. El segundo es como que me jugó menos Slice, y a mí el Slice de él me jode mucho, entonces me dejó entrar y pegarle. Pero si lo hiciese igual, estaba para cualquiera. Muy bien, ¿te sentiste cómodo con tu juego hoy? Sí, sí, estuvo bueno. ¿Sí? ¿Estás en tu mejor nivel, por así decirlo? No, no sé, no sé, no, estoy resfriado, estoy mucho bolsa, pero espero que tenga mejor nivel todavía. Ok, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué sigue? Y ahora, bueno, esto es la segunda ronda, estoy también en Roland Garros y bueno, en los vecinos. Muy bien, entonces, Cristian, ¿alguien a quien le quieras dedicar la victoria? A mi esposa que me banca siempre, que está cuidando. ¿A tu esposa que te banca que te vayas un domingo a la noche? Sí, que me he pasado todo por el fin. Muy bien, perfecto, muchas gracias entonces. ¿Algo más que quieras decir? Nada. Perfecto. Perfecto.